Podemos ver que la incidencia se ha bajado, aún no hemos llegado al punto final, pero sí no hay tantos asesinatos, etcétera, que desde hace dos años, pero sí, se ha bajado la incidencia. ¿Hay mejores condiciones para que venga el turismo de su país hacia la frontera? Bueno, millones de estadounidenses visitan a México cada año, incluyendo los, digamos, estimamos que hay unos 100,000 estadounidenses viviendo aquí en el estado de Chihuahua en este momento. Integrantes de esta mesa de seguridad argumentaban que en el extranjero se dan cifras que no coinciden con las de aquí, e incluso en su país constantemente hacen recomendaciones de no viajar, acaban de hacer una de no viajar a varios estados, entre ellos Chihuahua. Bueno, le mencionamos a nuestros, consideramos que tengan que tener cuidado si van a viajar a alguna parte de cualquier estado del mundo. Necesitamos reconocer que todavía hay problemas de seguridad en alguna parte del estado.